Mejor ponte a orar Venga, ¿listos para ver cómo se mueve Rodrigo? Sí Ah, pero eso no te estoy viendo yo ¿Estás cambiando la sensibilidad? Ahí les va, ¿eh? Repárense Sí, así tal cual ¿Estás puchando, puchando? ¿A tres tiros? Sí, así se ve Rodrigo No mames Ya, ya me mareé Sí, ya ¿Déjalo, grabo? Sí, se mamo Vámonos en arro Sí Sí